El día de hoy se está haciendo un trabajo de habilitación y limpieza general de lo que vendría a ser la planta de valorización de residuos óleos orgánicos del Distrito de San Luis en convenio con la Municipalidad de La Agustina. Un trabajo que se viene impulsando desde la comuna del Distrito de San Luis como parte de las políticas de autosostenibilidad que lo que pretende es optimizar recursos que generalmente podrían ser destinados a la disposición final de residuos que son procedentes del mantenimiento de las áreas verdes. Ya con esta planta de valorización lo que nosotros vamos a hacer es contar con mayor disponibilidad de materia prima para la producción de diferentes especies vegetales que tenemos en nuestro vivero.